aquí estamos mi gente esto es una toyota Ford 2007 vamos a enseñarles cómo cambiar la junta de la tapa de la válvula como ven que está botando mucho aceite vamos a hacer el procedimiento los tornillos son de 10 milímetros vamos a quitar el cover y vamos a ir trabajando paso a paso vamos a ver ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego vamos a poner la junta o el sello. Esta parte la ven? Esta parte así va adentro. Yo le puse esto aquí abajo porque lo voy a hacer aquí para no ponerle la tapa encima, no vaya a caerle nada al motor. A veces tienen que, te ven que no me llega ahí, tienen que llevarla. Que tiene su caída. Ahí está. Ahí está puesta. Tiene que quedar así bien. Algo muy importante. Aquí, en esta unión que está aquí, en los ambos lados hay que ponerle silicón. A mí me gusta usar esta marca de silicón. Me gusta usarla. Le pongo un poco de silicón ahí. Como lo ven. La parte de atrás también. Ahí está. Esa es la única dos partes que le pongo silicón. Luego, procedemos a colocar... Vamos a ver dónde están los tornillos. Esos pernos. Primero. Luego, ahí cayó. Está muy bien. Vamos a seguir. Entonces, recuerden que estos tornillos, los más grandes. Hay dos tipos de tornillos. ¿Lo ven? Los más grandes van en el centro. Siempre empezamos los tornillos con las manos. Para que no haya algún problema que dañar las rocas. Le voy a dar un toque con la pistola. Pero no lo voy a apretar todo. Ahora vamos a apretarlo. Les voy a enseñar una técnica que yo uso. No le doy el toque. Porque agarro esto aquí. No lo agarro aquí. Lo agarro ahí. Cuando yo apriete ahí. Ya yo sé que ahí está el toque que necesito apretarlo. Por ejemplo. Aquí. Ahí llegué. Ahí no va más. Ahí está bien. Luego sigo la otra. Ahí llegó. Ahí está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está Ahí está todo Luego le doy una edificación a todo de nuevo Como ven donde yo lo estoy agarrando Pues si lo agarro aquí Va a ver demasiado apretado Puedo romper el tornillo Ahí está Luego colocamos las bobinas Aquí Aquí Ahí está Aquí ¡Suscríbete! 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 Vamos a limpiar la tapa un poco ¿Qué tal ahora? Entonces ponemos acá ¡Suscríbete! 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 Así de fácil mi gente Les recomiendo que usen un de gris para lavar el motor para que quiten todo el aceite que está aquí viejo cualquier pregunta que tengan me dejan saber muchísimas gracias nos vemos en el próximo video Cualquier pregunta que tengan aquí estamos siempre a la orden no olviden suscribirse si les gusta el video dale like